Ha pasado una semana desde que maté a Dani. Tuve que enterrar el cuerpo en un sitio donde nadie pudiera encontrarlo. Fue sencillo hacerlo, solo tuve que desmembrarlo y enterrar sus partes. Aunque la policía encuentra el cuerpo, nadie sospechará de una linda cerdita de pascolar. Hoy en la tarde, Susa y yo jugamos y recogimos feores. Y nos tomamos de la mano. Sus suaves, hermosas y blancas manos. Peppa, no quiero entrar a esa casa. No seas marica, George. Yo tampoco quiero, pero no hay otra opción. Es eso o la calle. ¿Ya volvieron? Sí, nos fue bien en la escuela. Me importa una mierda tu vida. Ay mamá, estás súper dolgada otra vez. Oh, y papá está borracho como siempre. Si lo molestamos, nos mole a golpes. Susi, tú eres lo único bueno en mi vida. Te amo.